Bueno, un gusto que estés con nosotros, conversando sobre la pelea de Román el Chocolatito González. Dos meses, casi dos meses y medio de estar aquí. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, es muy interesante la motivación que hay para Román González en este regreso, después de la Fuente, y buscando otra victoria más para buscar esa corona, como dijo él, ¿Qué le puedes decir al pueblo de Nicaragua? ¿Todo eso seguirá del boxeo? ¿Que siguen esperando a Román? Bueno, yo sé que el pueblo está pendiente de Román, está queriendo saber que cuando pelea, pelea hay, pero no hay fecha. Me comunicaron, pues, apoderado, que pelea hay, pero no hay fecha. Correcto. Entonces, sí él asegura que hay pelea, pero la fecha viene. Ya, no se sabe que el mes de diciembre ya está para pelear con Román González. Perfecto. Para que Nicaragua sepa y esté pendiente el mes de diciembre. Tú eres un hombre revolucionario. ¿Qué le puedes decir a toda esa afición revolucionaria, al presidente que apoya el boxeo, que apoya el deporte? Bueno, que estemos siempre con la mano en alto, ¿verdad? Siempre en la lucha, que se ha cosechado desde un comienzo hasta una victoria en el 1979, que se ganó esta batalla. No podemos desperdiciar ningún momento. Hay que estar en alerta siempre, en cualquier momento hay que estar alerta por cualquiera del enemigo, porque somos libres nosotros. Tenemos que ser libres para Nicaragua. Por eso estamos aquí, para que esa victoria alegre Nicaragua ese día.